Me siento súper, no sé, como emocionada, realmente, después de haber salido de esta universidad hace 36 años y estar aquí hoy compartiendo lo que es TAU medio, la amé por sobre todas las cosas. Creo que fueron uno de los años más divinos que he pasado y me da gusto compartirlos con ustedes hoy para que cada uno de ustedes vea lo que uno puede lograr, puede hacer, si se fija unas buenas metas. Me encanta, además de todo, la dinámica de lo que es arquitectura versus interiorismo, porque creo que nosotros en el estudio nos hemos dado cuenta que es una mancuerna perfecta. Creo que es el eslabón que le faltaba del inicio al final de un proyecto. Como no soy muy buena para esto, tengo mis chivos para podernos ir introduciendo en este tema un poquito. Y quiero que la presentación sea dinámica. Quiero también que participen y quiero participar aquí con Alejandra para que sea más o menos como un diálogo. Eso me va a ayudar a mí también. Bien, entonces, desde que Ale nos habló, nos dijo que quería que habláramos de lo que es interiorismo versus arquitectura. Verán, para mí la arquitectura y qué es para mí el interiorismo, que era un poquito lo que les quería como comentar. Arquitectura es en esencia el arte de crear, diseñar y construir. Espacios que se puedan desenvolver las actividades humanas partiendo de nuestras necesidades. Eso es algo súper importante que tenemos que tener en mente siempre. Logrando que sean funcionales, perdurables en el tiempo y estéticamente valiosas. Creo que son tres elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta siempre. Y luego, lo que es el interiorismo, que tal vez nos podemos extender un poquito más, que es algo que tal vez sin saberlo ha estado desde muchísimo tiempo atrás y creo que es tan importante como la arquitectura y hoy ha tomado un valor más importante todavía. Es una disciplina que está medio camino entre la arquitectura y la decoración. En el estudio lo tenemos, digamos que sumamente separado y es muy fácil distinguirlo. Verá, es una disciplina que involucra el proceso de formar la experiencia de un espacio interior. Es totalmente diferente. Trabajamos las superficies, las paredes, los techos, los suelos con un significado, contando una historia, contando la historia de nuestro usuario. Siento que ahí es donde más hacemos que nuestro usuario o nuestro cliente participe. Él se tiene que sentir como parte del proceso. O sea, es como cuando el cliente dice, yo lo hice, eso es, ese es nuestro trabajo. Que cuando el trabajo de interior esté terminado, él diga, yo, son mis cosas, es mi vida, es la experiencia que quiero vivir en este espacio. Y eso es algo que nosotros como profesionales lo tenemos que entender. Tenemos que ser súper respetuosos con este tema. Verá, a diferencia de lo que es arquitectura, somos profesionales. En el sentido de que cuando nosotros entendemos realmente lo que nuestro usuario quiere, nos tenemos que meter, somos un poquito como psicólogos. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere vivir? ¿Cuál es lo que a usted le gusta hacer con su familia, con sus amigos, con la gente que quiere, que se reúne? ¿Ustedes se dan cuenta lo responsables que somos en lo que estamos haciendo? Creamos los espacios para que todo el humano tenga la interacción y pueda convivir con las diferentes personas. Tanto en lo que es nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo. O sea, somos responsables de eso. Cuando uno lo piensa así, uno dice, estoy en la mejor carrera, en la mejor profesión. Esto es lo que tengo que hacer. Soy responsable de eso, de que una persona se sienta feliz, se sienta bien, tenga la experiencia de vivir en un espacio armonioso, que tenga texturas, que sea rico. ¿Por qué a veces cuando entramos en un lugar y decimos, qué agradable, verá, qué agradable este restaurante, o qué rico, qué rico el ambiente? Pero eso conlleva todo lo que un interiorista hace. La gente no se da cuenta del esfuerzo y el trabajo que llevamos atrás, pero nosotros somos los responsables de hacerlo y crearlo de una u otra manera. Regresando un poquito al usuario, él cuenta su historia a través del interiorismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, muy, muy presente. Siempre tenemos que ser, no solo tener la responsabilidad y ser respetuosos con eso, sino que logrando estos tres principios fundamentales que se vuelven a repetir otra vez en el interiorismo, con la arquitectura, que es la belleza, la firmeza y la utilidad. Todo tiene que ser funcional. Eso es una cosa que tenemos que tener presente. Debemos hacer cosas bellas, pero funcionales, porque eso nos va a dar que el día de mañana, diez años después, cuando nos volvamos a encontrar con el usuario, él diga, funciona tan bien que puede volver a cambiar el interior, que sigue funcionando. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos. Hablando un poquito de eso, si uno ve, nosotros tenemos la suerte de tener proyectos integrales totalmente, desde principio a fin. O sea, desde lo que es el diseño, de lo que es arquitectura, lo que es construcción, lo que es interiorismo y lo que es decoración. Esto no fue por casualidad. No se los voy a contar porque es una historia larga, pero estos 36 años de trabajo y experiencia fueron poniendo en el camino del estudio mío, de Alejandra y de mi equipo, muchas cosas que hicieron que el estudio pudiera ser un estudio integral con estas cuatro secciones. Y uno se da cuenta que no es que sean los proyectos más exitosos, pero uno empieza a concebir un proyecto desde el principio y sabe cómo va a ir evolucionando hasta el final. Entonces, parte de lo que quisimos hacer un poquito en lo que es la presentación es ir poniendo o enseñándoles estos proyectos integrales y cómo se da lo que es la arquitectura con lo que es el interiorismo. Yo le digo al interiorismo lo que es toda una asesoría que ahora, gracias a Dios, la tenemos, y tenemos la posibilidad también nosotros de trabajar con otros arquitectos, o sea, porque no solo tenemos proyectos integrales en el estudio, sino que también tenemos la oportunidad de trabajar con los arquitectos, con Alfredo Sarabia, con Peter Guisemán, con diferentes arquitectos que ellos hacen sus casas y nosotros trabajamos todo lo que es el interiorismo y aparte lo que es la decoración. Pero, ¿cómo una arquitectura puede cambiar y puede darnos sensaciones diferentes y experiencias diferentes con lo que es la parte interior? Ese es un poquito lo que vamos a hablar ahorita y les vamos a ir enseñando imágenes y platicando un poquito de lo que es cada uno de los proyectos. Y un poquito lo interesante también, cómo de ver ahorita las fotos que vamos a ver y también cómo las fotos que vieron es justo como la arquitectura es como el cascarón que agarra todo este diálogo del usuario o del cliente, ¿verdad? Entonces, los invito a que sean como súper observativos a la hora de que vean las fotos porque hay mucha información en la foto acerca del cliente, que eso es lo bonito, ¿verdad? Agarramos ahorita como fotos de arquitectura colonial, o sea, de antigua que nos pareció tal vez como lo más ad hoc para encontrar esa integración entre la arquitectura y el interiorismo para que ustedes puedan observar cómo adentro de una arquitectura colonial se puedan ver los diferentes tipos de clientes. Es súper fácil, ¿verdad? Sí. O sea, al hacer el ejercicio y armar la presentación, fue como súper simpático porque te das cuenta que realmente en cada proyecto está la esencia del usuario. O sea, vamos a ver fotos de, digamos, salas, cuartos, pero te das cuenta quién se va al estilo contemporáneo o algo más moderno o algo más tradicional y cómo el espacio cambia totalmente. Entonces, fue simpático, ¿verdad? Porque te das cuenta que, o sea, uno es una herramienta. Realmente lo que tenemos que hacer es que las cosas queden bien, pero con la información y con lo que el usuario quiere de su espacio. Cada persona es diferente y cada quien necesita espacios diferentes. Es muy simpático cuando de repente un cliente, pero no vas a hacer nada igual que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ningún proyecto es igual. O sea, cada quien tiene su esencia. Es increíble. Es imposible que algo salga igual al otro. Es imposible que uno copie. Si está la esencia, el ADN y la sangre de alguien más, que no es eso. Además de todo, también hay algo maravilloso en esto, ¿verdad? Trabajar en equipo. Tener un equipo como el que nosotros hemos formado. Que cada quien da ideas diferentes. Cada quien aporta cosas diferentes. Cada quien suma. Eso hace que cada proyecto tenga algo distinto. Y siento que eso es un valor fuera de serie. Aparte de que vivimos en un país que todo se puede hacer, ¿verdad, chicos? O sea, carpintería, herrería, todo. Todo lo podemos hacer. Tenemos todos los materiales a la mano. O sea, todo es alcanzable. Sí. Y también un poco como recalcando como un poco lo que decías, que hasta cierto punto tenemos que ser como un poco psicólogos. Uno tiene que ser muy curioso con el cliente, ¿verdad? De venir y preguntarles cómo es tu dinámica familiar. O sea, te levantas y qué haces y te gusta el sol de la mañana o el de la tarde. Y entonces uno en base a eso también va diseñando los espacios. O sea, y sacando esa información y respetando esa información que el cliente está dando. Entonces también por eso cada proyecto tiene su pequeño ADN, ¿verdad? Sí, esta casa fue maravillosa hacerla. Además de todo, les cuento que yo me enamoro de todos los clientes. Lo máximo. Uno aprende. Aprende lo que te gusta, lo que no te gusta. Te metes en la dinámica de ellos, con sus hijos, con la pareja, con lo que le gusta a él, con lo que le gusta a ella. Y además de todo es maravilloso porque todo se termina y tienes uno nuevo después. O sea, que es imposible aburrirse en esto. Esta casa, que es en la antigua, los clientes divinos. Y él inmediatamente cuando empezamos dijo, Pati, lo único viejo en esta casa soy yo. O sea, amo la antigua, pero detesto lo colonial. ¿Qué hacemos con eso? Entonces realmente fue un reto, ¿verdad? Si ustedes ven las fotos, es una arquitectura limpia. Con todo lo que es la tipología antigüeña, tratando de conservar todo lo que tenemos como cúpulas, bóvedas, todo lo que es esa tipología que es maravillosa, pero con una arquitectura súper limpia y un colorido súper claro. Entonces, parte de lo que decía Alejandra, o sea, si se dan cuenta, cómo una arquitectura puede cambiar totalmente, además de todo, con el interiorismo que se le mete adentro. Nos encanta también involucrar mucho de arte. Es maravilloso también cuando uno se encuentra con un cliente que no está acostumbrado a tener arte y cómo uno poco a poco, a través del tiempo de un proyecto, porque entre todo lo maravilloso de esto es que hay proyectos aquí que duran tres años, ¿verdad? O sea, entre lo que empiezas a diseñar, construyes, licencia, interiorismo, decoración, realmente los tiempos son largos. Entonces, uno tiene la, pues yo creo que la maravilla de conocer y ir conociendo, ir caminando en el proyecto y conocer al cliente, que creo que eso es parte del éxito de cada uno de los proyectos, chicos. Meterle el tiempo y la pasión que cada proyecto necesita. Entonces… Y uno va también como educando y sensibilizando al cliente. Sí, así es, así es. Claro, como sensibilizándolo a la importancia de la iluminación, a la importancia del arte, a la importancia del balance de los colores. O sea… Sí. En este caso, los clientes nos enseñaron a nosotros de arte, ¿verdad? Uno tiene que poner las cosas en justa dimensión. O sea, uno a veces aprende. No, sin el a veces. Siempre, siempre aprendemos con alguien. Ellos nos enseñaron a nosotros lo que es el arte. Amantes ellos del arte. Y aquí tenemos un poquito otro proyecto, que es la diferencia también en lo que puede ser una imagen que tenemos a la izquierda, totalmente ecléctica, que era el cliente que quería eso. Y del otro lado, algo como más contemporáneo y más simple. Estos son también proyectos integrales desde principio a fin. Acá podemos ver como un poquito más justo lo que decíamos. Las dos salas en una arquitectura envolvente de tipología antigüeña colonial con el lenguaje que el cliente quería contar, ¿verdad? Entonces, tenemos este cliente que efectivamente, pues, jovial, lleno de colores, querían cosas distintas, querían atreverse. Y a cambio la otra que efectivamente quería como su casa colonial, como más. O sea, entonces uno va acompañando y también algo como bien importante, bueno, que tú me has enseñado, que es como el... Así como uno tiene que escuchar al cliente, uno se tiene que escuchar a uno mismo, ¿verdad? Porque a veces efectivamente viene el usuario y te pide cosas donde uno también tiene que entrar y uno asesora para que el lenguaje que te está pidiendo el cliente siempre se vea con el gusto que uno tiene, ¿verdad? O sea, que yo siento que es como la firma. Eso también es importante. Les quiero contar una anécdota rápida porque si no, se nos va a pasar el tiempo. Pero en uno de los proyectos, uno de los primeros proyectos, el cliente a mitad de la obra, un proyecto grande realmente, el cliente a mitad de la obra se fue a Europa, a Italia, y se enamoró de una escultura romana. Regresó y me dijo, Pati, compré esta escultura, la tenemos que poner en el jardín. Y vengo y yo le digo, vamos a tener que hacer otro proyecto para esta escultura porque en este no cabe. O sea, también tenemos que tener la honestidad de que está nuestra firma ahí. No siempre se logra, ¿verdad? No siempre lo logramos. Pero parte de nuestro trabajo es eso, ¿verdad? Ser honestos. O sea, uno le tiene que decir, eso no, eso no se va a ver bien. Miremos a ver dónde lo ponemos. Al final del jardín, metido entre las plantas. Eso se vale también hacerlo. Bueno, acá podemos ver, verá, lo mismo. Tres cuartos totalmente distintos para tres clientes totalmente distintos. Que eso es lo lindo, o sea, del interiorismo y lo importante de la arquitectura, ¿verdad? O sea, adentro de un mismo espacio envolvente pueden estar ocurriendo muchas cosas dependiendo del usuario. Y aquí lo mismo. O sea, cuatro áreas sociales de sala comedor colocadas de distintas maneras. O sea, que uno se puede quedar viendo y observando cada detalle de cada una de estas fotos y uno solito puede ir sacando la historia del usuario que lo está usando, si se dan cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde entra el... Yo siento como que el arte de escuchar al cliente, de saber trabajar en equipo para poder hacer todo lo que el cliente te está pidiendo. y hacer que eso, pues, pase y ocurra y saber trabajar con los proveedores adecuados y saber, verá. Tres baños distintos. ¿Y cómo aquí se va trabajando? Si se dan cuenta, en los baños, en uno de los baños no teníamos acceso a lo que son ventanas exteriores, entonces se trabaja todo lo que es la iluminación cenital, donde tenemos vistas y podemos involucrar todo lo que es la parte exterior y la naturaleza, a lo que es la parte de arquitectura. Eso es parte que es como una insignia de lo que es el estudio, sobre todo a nivel de lo que es diseño. Verá, diseño de arquitectura en este sentido, verá. Nos encanta trabajar en el lugar. O sea, el terreno te habla, el árbol te habla, el volcán te habla, la vista te habla. Esas son cosas para nosotros súper importantes, porque entonces le da a la arquitectura permanencia en el lugar. Parece que los lugares hubieran existido ahí toda la vida. O sea, son parte de. Involucramos todo lo que es la parte de lo que es la naturaleza combinado con lo que es la arquitectura. La presencia de la naturaleza es lo máximo. O sea, es así como que ya, estrellita en la frente, ya solo tenemos que seguir lo que nos pide el terreno. Es maravilloso. Eso es increíble. Nos lo va a ir dando poco a poco lo que vamos haciendo, cómo vamos trabajando, cómo vamos sintiendo, dónde tenemos que ubicar la casa, dónde la tenemos que colocar, cuáles son las vistas más importantes, cómo queremos amanecer. Entonces, tenemos que ir viendo dónde involucramos en arquitectura todo lo que es de afuera para adentro y cuándo realmente el espacio interior lo tenemos que crear desde el espacio interior, utilizando la iluminación, la sombra, las luces cenitales, todo eso que hacen que los espacios se vuelvan ricos. Bueno, aquí si se dan cuenta, estos son cuatro proyectos también totalmente diferentes. Todos son en la antigua. Todos estos son en la antigua. Desde contemporáneo, cozy, las candelas, lo que es la armonía, la iluminación, qué queremos sentir en cada espacio, eso es clave. O sea, dónde quiero mucha iluminación, tal vez para comer, dónde quiero poca iluminación y tenue y también un poquito como ser atrevidos. Yo siento que parte de lo fascinante de lo que es el interiorismo es que nosotros le podemos dar al usuario cuando oímos lo que él quiere algo que no encaje dentro de lo tradicional. Ok, lo típico, sala comedor, lo que es la parte de afuera, no. Cómo logramos hacer espacios integrales, cómo hacemos híbridos, lounge o comedores, que no sean comedores y que tengan alturas diferentes, que nos puedan invitar a quedarnos, a quedarnos a compartir con la familia, que nos invite a platicar, a estar, a ver, a eso. Eso es lo que nosotros somos los responsables de hacerlos. El usuario, unos saben y otros no. O sea, saben qué les gusta. Por eso es de que uno se tiene que volver súper buen escuchador. Era escuchar realmente, preguntar, hacer todas las preguntas adecuadas. ¿Qué te gusta? Ser curiosos. Ajá, ser curiosos. Nosotros ahorita, creí que nunca iba a llegar, llegó, mis clientes son más chiquitos que hijos. Siempre fueron más grandes, ahora son más chiquitos, entonces tengo familias como muy jóvenes que están empezando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno se vuelve responsable de decir, va a ser una casa que la vas a hacer perdurable en el tiempo? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas cuando tus hijos sean adolescentes? ¿Cómo visualizas que vas a criar a tus hijas mujeres? ¿O cómo visualizas que quieres? Entonces, ¿sabes qué? Vas a necesitar este espacio. ¿Será? Sí, lo vas a necesitar. O sea, porque necesitamos crear los espacios para que uno esté. O sea, esa es parte de lo que nosotros tenemos que aportar. Eso es lo fascinante de esto. ¿Qué le damos de más? ¿Cómo superamos esa expectativa? Porque hay gente que sabe exactamente lo que quiere, pero les podría decir que el 80% no sabe mucho. Entonces, nosotros somos los responsables de hacerlo bien para que ellos el día de mañana digan estoy con la gente adecuada. Esa es parte de la responsabilidad que tenemos. O sea, voy a hacer las cosas bien. Voy a superar la expectativa de mi cliente. Le voy a dejar algo para toda la vida. No solo para toda la vida que lo use, sino que además de todo para que cuando lo quiera vender sea bueno venderlo. Porque uno tiene que estar metido en todo ese proceso. En todo ese proceso poco a poco. Esa es parte de lo que tenemos que ser responsables de eso. Bueno, ahora les vamos a contar un poquito acerca de paliar el estudio. Paliar estudio efectivamente empezó desde el 2002 cuando mi mamá empezó ya como a hacer su primer proyecto ya per se, ¿verdad? ahí es cuando nosotros decidimos que es como el inicio de Paliares. Somos un estudio que hace realmente todo. Yo creería que, y así se lo digo a los nuevos integrantes del equipo que entran al estudio, es somos un estudio de diseño. O sea, porque no quiero tampoco que se encascaten en nada. un estudio de diseño que diseña desde la arquitectura, se diseña el espacio interior, se diseña la iluminación, se diseña el mueble. Si el cliente efectivamente viene y pide que quiere una instalación que hable de su familia, entonces nos metemos y empezamos a diseñar un producto. Entonces, siento que eso es súper bonito porque primero uno no se aburre y después uno pasa con los ojos muy abiertos para aprender un poco de todo, de materiales, de texturas, de todo. Y atendemos a clientes, que eso es algo súper importante, que la atención del cliente, así es como uno tiene que ser extremadamente curioso, uno tiene que ser vendedor de ideas, uno tiene que ser, verá, o sea, les cuento todo esto porque esto es lo que les toca, o sea, es así como lo que se viene. Lo que les estábamos enseñando ahorita son como un par de renders para que efectivamente ustedes como que se den una idea y entre los del equipo de oficina y todo, efectivamente empezamos a bromear de que ya somos hasta landscapers, o sea, ya somos jardineros, porque en los mismos renders tenemos que empezar a meter pues un poquito de todo, verá, para que el cliente empiece como a visualizar. Esto es pura arquitectura, aquí ya nos vamos metiendo arquitectura interiores, en estos renders, verá, cómo queremos que suba la superficie, que pase, que entre la luz, que nos acompañe el agua, también pues amantes del, o sea, nos hemos vuelto también entre todo el equipo técnico y diseñador como amantes del arte para que en los mismos renders uno los pueda ir metiendo, verá, que el cliente desde que vea su primera propuesta se vuelva también sensible a, y aquí tenemos pues tal vez proyectos que, creo que una cosa importante que decir que no hemos dicho es de que la mayoría de nuestros proyectos son residenciales a un nivel, a un nivel alto, que eso nos da como la oportunidad pues de, de hacer los proyectos que ustedes han visto ahorita en las fotos, verá, y a lo largo del tiempo la verdad que más que nada la familia nos ha sacado un poquito de este, de este, de esta zona de confort, de esta zona de confort residencial y nos ha ido metiendo a temas comerciales que ha sido bien chilero porque son los proyectos que más se ven, verá, porque la residencia entre todo pues el cliente es un poquito más reservado y no le gusta que uno esté pues enseñando las fotos de su casa, verá, donde ellos viven. A cambio estos proyectos ya nos han ayudado también como a, pues, a dar otra carta de presentación, verá, este, y además que es totalmente distinto porque ya es una marca, o sea, que diseñar con una marca es distinto también, verá, o sea, este es Fridas donde efectivamente nos dan todo y uno empieza ya a diseñar y a crear un espacio y además yo siento que este proyecto muy bonito porque las dueñas de Fridas sí tienen como bien claro la sensación que quieren que sus clientes tengan cuando llegan, entonces uno tiene que ir jugando con todos los elementos para que eso ocurra, verá. Sí, realmente trabajar con proyectos comerciales es también increíble, verá, porque además de todo ahora con lo que son los estudios, con lo que es el marketing, con lo que es eso, es muchísima herramienta que nos dan a nosotros para que uno hable a través de eso con lo que es el interiorismo y con lo que es la arquitectura, qué es, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos crear en el cliente, en el usuario, tanto en todo lo que son como restaurantes, tiendas, hoteles, que es una rama que hace más o menos como unos 10 años se nos ha ido abriendo, que también es increíble, como dice Alejandra, porque ha hecho que el estudio haya dado un salto mucho más rápido porque son proyectos que son conocidos por todo el mundo, ¿verdad? O sea, como dice la misma palabra, comerciales y que tienen mucha exposición y que tienen, entonces, no es como lo lento que puede ser el trabajo residencial. Este es un proyecto en la isla de Honduras, Roatán, es un hotel, es un boutique hotel y la verdad que pues ha sido como un proyecto que entre todo como nos ha enseñado a hablar un tipo de arquitectura, siempre dejar el sello de Paliare, que yo creo que el sello que ha ido formando pues mi mamá a lo largo del tiempo de Paliare es espacios extremadamente acogedores, atrevidos y modernos, ¿verdad? O sea, que hacen que el usuario se sienta muy bien adentro de sus espacios y siento que este proyecto en sí nos ayudó también justo a lo que pues a lo que tú decías a que se nos abrieran las puertas, ¿verdad? Por ser comercial, entonces muchísima más gente pudo tener la experiencia de espacios con la experiencia de Paliare. Y estos, entre todas estas fotos como muy bonitas porque siento que es importante que este fue un proyecto integral, o sea, que se empezó desde planos, diseño, construcción, interiorismo, decoración. Todo lo que ven acá fue diseñado en la oficina, ¿verdad? O sea, la escultura de la libélula, hicimos mil pruebas con un herrero aquí en Guatemala para ver cómo lo hacíamos. Las lámparas de allá, las lámparas que vemos colgantes, o sea, con el proveedor de Honduras, estábamos preocupados de cómo hacer la estructura que nos aguantara. Luego, el arte, o sea, el arte fue también con un artista español que conocíamos, que le pedimos como ciertas cosas que fueran con el concepto del hotel. Este es otro proyecto también comercial que todavía seguimos aquí. tres años tres años y medio, pero también súper interesante en antigua y si se pueden dar cuenta con un lenguaje totalmente distinto, ¿verdad? Que el cliente, yo siento que tanto el cliente como el proyecto, porque este fue remodelación, que eso fue lo bonito de este proyecto, que como fue remodelación, la casa ya tenía como una esencia, ¿verdad? Teníamos que respetar la esencia que tenía la casa, entonces trabajar bajo eso fue también como muy bonito. Todo hecho en Guatemala, o sea, las telas, las telas, los artesanos, carpintería, tapicería, lámparas, esa es parte de lo maravilloso que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Todo lo que son, pues este baño específicamente no, pero además de todos los baños con cemento líquido, o sea, tratando de hacer como una recuperación de materiales y de todo lo que tenemos aquí en Guatemala, parte era muy importante para lo que era el hotel, para que el usuario del hotel, cuando estuviera ahí, se llevara toda esa esencia y ese ADN de lo que es Guate. La propiedad espectacular, o sea, fue una remodelación y construcción también, lo estamos terminando, creo que vamos a continuar ahí porque el proyecto igual ha sido un éxito y va creciendo más poco a poco, pero fue un reto también, ¿verdad? En todo sentido. Me gustaría, como ya vamos un poquito cortos de tiempo, mientras pasamos las fotos, para mí era importante hablar del equipo, de lo que es hacer empresa, que me gustaría que se llevaran también un granito cada uno en su corazón de lo que es hacer empresa, es parte de lo maravilloso que tienen hoy en esta universidad. no solo somos responsables de crear, de diseñar y de esta profesión maravillosa que ustedes escogieron, sino que además de todo, el hacer empresa es algo increíble, hacer equipo. Yo cuento con un equipo administrativo, con un equipo técnico, con un equipo de arquitectura, de diseño, de lo que son arquitectura, interiorismo, decoradoras, arquitectas, que hacen que el estudio sea lo que es. La representación de lo que son las hormigas es eso, es parte de lo que a mí me gusta decir, o sea, uno no puede solo, uno necesita un respaldo y eso es parte de lo maravilloso que es hacer empresa, o sea, trabajar en equipo, todo el mundo suma, todo el mundo aporta y es parte de lo que es la esencia de lo que es el estudio, o sea, siento que eso es tan valioso, ¿verdad? O sea, el que todo el mundo esté involucrado en lo que es diseño y que todos vayamos en la misma dirección, o sea, siento que es clave y hoy parte del equipo está aquí, les quiero agradecer a todos que están aquí porque son además de todo mi día a día, o sea, es mi familia, o sea, tengo la suerte de tener a mi hija trabajando conmigo y que es parte de mi vida, pero además de todo, esta gente es mi familia, estoy con ellos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, de lunes a viernes, hasta a veces fines de semana tenemos que trabajar juntos, entonces, siento que eso es clave, el levantarte todos los días con ganas de ir a trabajar, de ir a ver todas estas caras que están poniendo el 100% de su parte porque el trabajo creativo nos da vida, o sea, están en, yo les puedo decir es que no es una carrera, es un sistema de vida en lo que estamos, que es la creatividad nos hace ser niños todos los días, el levantarnos, el crear algo bueno y bello para que alguien más lo viva, o sea, se dan cuenta la responsabilidad que van a tener de hoy en adelante cuando sean y salgan a la calle profesionalmente, o sea, es increíble crear espacios, o sea, desde lo que es arquitectura hasta lo que es interiorismo, crear los espacios para que la gente esté y conviva día a día, eso es parte impresionante de lo que hacemos, a mí me encantan los codes, me fascina todo lo que es las conferencias, lo motivacional, todo eso y solo quería enseñarles cuando hicimos la presentación unos pequeños codes que yo siento que les van a servir a todos y a cada uno de ustedes, importantísimo lo que dice aquí, verá creatividad, dedicación y pasión, creatividad porque es todo lo que tenemos en la cabeza y lo que están haciendo hoy, lo que están estudiando, lo único que está haciendo es irles abriendo y darles las herramientas para que esa creatividad salga porque todos la tenemos dentro, dedicación, esto es súper importante, verá, esto necesita trabajo y tiempo, cuanto más tiempo le dediquemos mejor vamos a ser, eso es regla chicos, o sea, que la creatividad te agarre trabajando, o sea, por eso tenemos que amar lo que hacemos porque entonces no va a ser trabajo, va a ser un juego, o sea, vamos a jugar con esto y eso nos va a hacer que seamos mejores, pero es dedicación y tiempo, dedicación y tiempo, esto no es por casualidad, o sea, sí se necesita tiempo y horas de trabajo. Y ahí yo también entro a pues a decirles que realmente siento que el éxito de Paliare y de Pati, o sea, es eso, o sea, es es una persona que trabaja de sol a sol y no porque trabaje porque tiene que, sino porque realmente encima de todo le fascina. Entonces, sí creo, o sea, sí lo he visto que la dedicación es, o sea, la dedicación y el tiempo es sumamente importante para la clave como del éxito, la creatividad en mantenernos estimulados todo el tiempo, o sea, siento que eso es súper importante. Acabamos de recibir hace poco un curso de estimulación de la creatividad y la verdad que es eso de ser muy sensibles a la música, ser muy sensibles, o sea, ser autodisciplinario y multidisciplinario, o sea, leer de todo, saber de todo para que efectivamente empiecen a haber diferentes conexiones en mi cerebro de todo, ¿verdad? Y, bueno, ahí después el equipo de paliares sí quiero que me ayude a que les contemos a todos cómo realmente el trabajo y el día a día de Patti ha logrado que eso ocurra y que nos enseñe a todos porque la verdad que sí es muy admirable. Estos son un par de los quotes que efectivamente son literal de los favoritos de mi mamá. Me encantan, me encantan y además de todo es gente que a uno lo inspira, ¿verdad? O sea, Albert Einstein es lo máximo este hombre. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Imagínense, pongan esas palabras en contexto, en su cabeza. O sea, diviértanse, diviértanse haciendo lo que hacen. Es una terapia. O sea, diseñar, jugar con los colores. Yo sé que aquí todos ya diseñan en compu. Yo todavía diseño a mano, pero es divino. O sea, me distraigo, hago mi ritual, prendo mi candela, me pongo a diseñar, le pongo los colores, el verde, el azul, el agua. O sea, pero es eso, ¿verdad? O sea, pongo mi imaginación y todo lo que es mi creatividad en el papel caminando las cosas. el otro, los otros que me fascinan y ese fue una de las cosas como más lindas que tú también me has dicho a mí que es cuando uno está diseñando es justo como imaginarse, o sea, desde el inicio en tu cabeza cuál es la experiencia que quieres transmitir. O sea, desde la imaginación empieza todo. Desde esa diversión de crear como esos ahí está, ¿ve? Pablo Picasso también es maravilloso. La inspiración existe pero que te encuentre trabajando. O sea, si no le metemos dedicación, tiempo y trabajo, aunque seamos genios, ¿verdad, chicos? O sea, va a ser difícil. Entonces, sí hay que meterle desde ahorita. O sea, le tienen que meter ese amor, esa pasión y ese tiempo que necesitan para que el día de mañana salgan de aquí y se quieran comer el mundo. Eso es lo que cada uno de ustedes tiene que hacer. O sea, lo voy a hacer aquí. Tengo el momento de dedicarme. O sea, me divierto, juego, igual salgo, parrandeo, hago todo lo que tengo que hacer, pero le dedico el tiempo que le tengo que dedicar y aprovecho la herramienta que esta maravillosa entidad nos está dando. el artista no es nada sin un don, pero el don no es nada sin trabajo. Así es, yo creo que es lo mismo, es reforzar eso. Creo que todos tenemos el don, todos, pero le tenemos que meter ganas para que ese don realmente se desarrolle y se desarrolle bien. Este me encanta. Aprende las reglas como un profesional. profesional. Eso es lo que nos está dando hoy la universidad que ustedes tienen para poder romperlas como un artista el día de mañana. Se van a recordar de mí de esto. Van a salir de aquí. Aprovechen las reglas que hoy y la herramienta que hoy les está dando la universidad. Aprovechen a informarse, a ver, a viajar, a conocer, a todo. Y eso les va a dar el arma para que el día de mañana puedan romper cualquier regla y le puedan decir con autoridad y con seguridad a un cliente te voy a hacer este espacio y yo sé que te va a gustar. O sea, es clave con esa base fuerte que hoy les está dando esto. Aprovechenlo. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Nos tenemos que levantar todos los días y decir esto es lo que quiero. Toda actividad creativa es lo máximo que nos puede pasar porque no nos va a dejar que nos quedemos nunca en el tiempo. Entonces, amen esto que están haciendo hoy porque todos están en lo mismo. ámenlo y métanle todas las ganas que puedan y esta de Walt Disney que me encanta también. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Pregúntenselo todos los días. Lo que le estoy invirtiendo hoy a mi tiempo eso es lo que me está guiando a la meta que quiero llegar el día de mañana. Proyectense en lo que quieren hacer y esto les va a ayudar. Creo que estamos muchísimas gracias. A ti. Aplausos.